Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. En el video de hoy hablaremos sobre uno de los femicidios más indignantes de la historia de Ecuador. No solo por el crimen en sí, sino además por el pésimo accionar de la justicia ecuatoriana al respecto. Esta es la historia del femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Ahí arriba, al like que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz nació el 2 de diciembre de 1990 en Guayaquil, en la provincia de Guayas, Ecuador. Lisbeth creció en el barrio de Cristo del Consuelo, una zona humilde donde su madre era conocida por ser estilista y peluquera, siendo su hija mayor su clienta predilecta. Lisbeth asistía a la escuela Laura Vicunia, una institución religiosa para chicas, cuando en el 2007, a los 16 años, conoció a quien sería su futuro esposo, Luis Javier Hermida Núñez. Hermida, también de 16 años en aquel momento, asistía a la escuela secundaria San José Lasalle, otro instituto católico solo para chicos, el cual solía organizar frecuentemente eventos y actos con la escuela de Lisbeth. Los Hermida eran oriundos de la provincia del Azuay y eran dueños de una flota de taxis. Tiempo más tarde, la familia Hermida comenzó un nuevo negocio, un almacén de repuestos automotrices que los llevó a convertirse en los principales importadores de autopartes coreanas del país, llegando a amasar 600.000 dólares. Lisbeth y Hermida estudiaron ingeniería comercial juntos en la Universidad de Guayaquil y presentaron su tesis en conjunto con el objetivo de disminuir la desnutrición en Ecuador para controlar enfermedades, entre ellas el cáncer. Durante aquella época, Lisbeth y Hermida continuaron con su noviazgo y él le propuso matrimonio dos veces. Sin embargo, Lisbeth rechazó las propuestas porque primero quería terminar sus estudios universitarios y tampoco quería alejarse de su familia, ya que su hermana menor había sido diagnosticada con leucemia recientemente. Tras graduarse, Hermida tomó las riendas del negocio familiar, mientras que Lisbeth comenzó a trabajar en el Departamento de Comercio Exterior de una empresa transnacional de electrodomésticos. A la par de su trabajo, Lisbeth llevaba adelante un emprendimiento de venta de cosméticos y ejercía como modelo y maquilladora profesional. Finalmente, en el año 2019, tras 12 años de noviazgo, Lisbeth aceptó la propuesta de matrimonio de Hermida. La pareja se casó de civil en octubre de 2019 y festejó su boda tal cual el 16 de noviembre de aquel año en la iglesia de La Merced, en el centro de la ciudad de Guayaquil. La pareja se había instalado en la ciudadela Bellavista a pedido de Lisbeth luego de su compromiso civil, pero meses después de su boda por iglesia, se mudaron a Vía a la Costa a una cuadra de la casa de los padres de Hermida. Tras su casamiento, Lisbeth y su esposo pasaron su luna de miel en el Caribe Mexicano y la joven comenzó tratamientos hormonales para poder tener a su primer hijo. Con todo esto dicho, entonces, pasemos al día de los hechos. El 21 de diciembre de 2020, apenas dos semanas después de su cumpleaños número 30, Lisbeth se encontraba en su casa desde donde trabajaba en remoto debido a la pandemia de COVID. A las 14 y 38 de la tarde, Lisbeth le envió un mensaje a su madre, Cathy Muñoz, contándole que estaba muy atareada con los cierres del mes y del año. Este fue el último contacto que su familia tuvo con la joven. Minutos más tarde, a las 14 y 50, las cámaras de seguridad registraron al esposo de Lisbeth llegar a casa en su moto, para luego retirarse 7 minutos después. Recién a la noche, a las 22.40 horas, la madre de Lisbeth intentó comunicarse con ella nuevamente. Muñoz le envió una fotografía del pelo de uno de sus clientas, preguntándole si quería teñirse de aquel color ella también. Al no recibir respuesta, Muñoz comenzó a preocuparse. Lisbeth tenía una relación muy cercana con su madre, por lo cual usualmente no se demoraba en escribirle. Sobre todo cuando ya era de noche y no estaba trabajando. Finalmente, a las 23 y 30, la madre de Lisbeth recibió un llamado. El padre de su yerno, Luis Bolívar Hermida, llamó a Muñoz para decirle que a la joven le había pasado algo. Había sufrido un accidente doméstico y había perdido la vida. Los padres de Lisbeth se dirigieron a su casa y allí encontraron a su hija mayor fallecida al costado de las escaleras. A pesar de la enorme pena que sostenían, la familia Vaquerizo tenía muchas dudas sobre el accidente. Los Hermida les dijeron que Lisbeth había tropezado y caído por las escaleras. Simple y llanamente eso. Al llegar a la casa, ya se encontraba presente un médico que los Hermida habían llamado. Este hombre, Marlon Humberto Eras, emitió un certificado de defunción donde declaraba que la causa de muerte había sido un infarto. Sin embargo, lo que le llamó la atención a la madre de Lisbeth fue el aspecto de su hija. Lisbeth estaba vestida con ropa de salir, un pantalón y camisa con cuello de tortuga. A pesar de haber pasado todo el día en la casa. Tampoco tenía puesto su collar y cadenitas que usaba siempre. Y tenía el pelo mojado como si se acabara de bañar. Respecto a aquella noche, Muñoz confesó lo siguiente. Teníamos algo de dudas, pero no podíamos confirmar porque él amaba a mi hija y mi hija lo amaba a él. Sin embargo, aquellas dudas se acrecentaron al día siguiente en el funeral de Lisbeth. Durante el velorio, una de las amigas de Lisbeth se acercó a Muñoz y le confesó varios sucesos que le habían ocurrido a la joven en los meses anteriores a su muerte. Según la declaración de esta mujer, los ermida, tanto el esposo de Lisbeth como su suegro habían estado vigilando constantemente a la joven a través del GPS de su teléfono. Además de pincharle las ruedas de su coche para que no pudiera irse de la casa. La familia de Lisbeth llevó todas estas declaraciones y sospechas a la Fiscalía Provincial del Guayas, denunciando un posible femicidio. Horas más tarde, el funeral fue interrumpido por la policía, quienes buscaban retener a los ermida para tomarles declaración. Sin embargo, Luis Javier ya había huido del lugar junto a su hermano Miguel Ángel. Al velorio también se presentaron funcionarios del Departamento de Medicina Legal para realizar una nueva autopsia. Si huir de la policía ya era sospechoso de por sí, la nueva autopsia terminó por desenmascarar a los ermida. Los forenses pudieron constatar que Lisbeth no había fallecido de un paro al corazón tras caer de las escaleras, sino que su muerte había sido causada por un traumatismo cráneoencefálico tras ser golpeada dos veces en la cabeza con un objeto contundente. La autopsia también reveló que las heridas de la joven habían sido maquilladas y cerradas con pegamento por el maquillador de la funeraria, Richard Anzo Ategi. El abogado de la familia ermida, Alexander Espinales, negó toda acusación hacia sus clientes, a pesar de que el esposo de Lisbeth se encuentra prófugo desde entonces y nadie pudo confirmar dónde se encuentra. En una declaración de más de cinco horas, Miguel Ángel Hermida declaró que no ayudó a su hermano a huir, sino que ambos planeaban irse del funeral en el momento en que la policía se acercó al lugar muy casualmente. El abogado de la familia de Lisbeth, Silvio Enríquez, argumentó que no había motivo para huir cuando solo se requería una declaración formal de los hechos y no había ninguna orden de arresto en contra del esposo de Lisbeth. El 29 de diciembre de 2020 se abrieron formalmente dos causas en torno al femicidio de Lisbeth Paquerizo. Luis Javier Hermida Núñez fue procesado por el femicidio de su esposa y, según el Código Integral Penal de Ecuador, podría llegar a recibir entre 22 a 26 años de cárcel. Por otro lado, los padres y el hermano de Hermida fueron investigados por fraude procesal al ocultar pruebas y mentir en sus declaraciones respecto a la muerte de Lisbeth. Días más tarde, el 8 de enero de 2021, la policía detuvo a Marlon Eras, el médico que había emitido la acta de defunción trucha. Tras su declaración, el médico fue puesto en prisión preventiva como cómplice del asesinato y fraude. Ese mismo día, la policía retuvo las filmaciones de las cámaras de seguridad de la casa de Lisbeth, donde se pudo constatar que su esposo fue la última persona que se vio entrar a la vivienda aquel día. También se hizo un peritaje del hogar que determinó que había manchas de sangre en la cocina, baño y sala, y que la escena del crimen había sido montada. Y aunque la causa parecía comenzar a avanzar hacia llegar a la justicia, lamentablemente todo el proceso comenzó a ponerse cada vez más engorroso. El 12 de enero de 2021, tenían que declarar los padres y el hermano de Hermida respecto al crimen, pero una amenaza de bomba en la Fiscalía Provincial de Guaguas hizo que se suspendiera la audiencia y nunca se volviera a reprogramar. Esto llevó a que se abriera otra investigación más, sospechando fraude e irregularidades dentro de los propios funcionarios. La misma Fiscalía comenzó a allanar las oficinas de sus propias divisiones, además del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Guayaquil. El fiscal también solicitó exhumar el cuerpo de Lisbeth, pero su familia, sospechando que se trataba de otra estrategia para dilatar el caso, se rehusó. En febrero el caso volvió a reactivarse y Richard Anzo Ategi, el maquillador de la funeraria, fue puesto en prisión preventiva por su vinculación en el caso. Finalmente, para el 13 de mayo de 2021, la fiscal emitió una orden de prisión preventiva para el esposo, el suegro y el cuñado de Lisbeth, quienes ya se encontraban prófugos de la justicia. La fiscal también solicitó la prisión preventiva de Rolando Eras, hermano de Marlon Eras, si se acuerdan, es el médico, por su involucración en el certificado de defunción falsificado, a pesar de que su hermano solamente fue citado a declarar sin prisión preventiva, al igual que la suegra de Lisbeth. Por otra parte, Richard Anzo Ategi, el maquillador de la funeraria, fue sentenciado a pagar una multa de 5.000 dólares y pasar cinco meses en prisión por fraude procesal al estar involucrado en el ocultamiento de las pruebas, aunque no de manera intencional y en conjunto con los Hermida. El 18 de mayo, la fiscalía obtuvo muestras de sangre de Nancy Núñez, la suegra de Lisbeth, que confirmaron que los rastros de sangre y ADN en las uñas de la joven correspondían a alguno de sus hijos. Aunque la muestra no es suficiente para determinar cuál, y al encontrarse prófugos es imposible acceder a más muestras de sangre. A esto tenemos que sumarle que la audiencia del juicio por fraude procesal, el único de los dos crímenes que puede ser investigado, ya que se conoce el paradero de los procesados, fue pospuesto tres veces. Finalmente se pudo llevar a cabo la primera audiencia el 27 de enero de 2022, donde declararon Mario Vaquerizo, el padre de Lisbeth, la fiscal Verónica Parada, quien ordenó la nueva autopsia el 22 de diciembre de 2020, y el policía José Luis Benavides, que estuvo presente durante el funeral y fue atropellado por los Hermida al huir. Sin embargo, hubo otro tropiezo más en la causa, cuando el 18 de marzo de 2022, el abogado de la familia Hermida, Alexander Spinell, abandonó el caso. Días más tarde, el 25 de marzo, la jueza Vanessa Vera, anuló los siete meses de proceso judicial previo, debido a la falta de abogado defensor para la única integrante de la familia Hermida, que no se encontraba prófuga. Dos meses más tarde, el 7 de mayo, la justicia recibió una carta documento del esposo de Lisbeth. El hombre, que todavía está prófugo y se desconoce su paradero, declaró en la carta que la noche del 21 de diciembre, él y su esposa sufrieron de un robo a manos de Fito Vera, un amigo de Lisbeth que conoció en el gimnasio. Hermida acusó que aquella noche Vera y otros dos hombres abordaron a Hermida en su coche y lo amenazaron a punta de pistola para que fuera hasta su casa y les entregara dinero en efectivo que escondía dentro de un armario. Según este documento, uno de los ladrones golpeó a Lisbeth con un fierro en la cabeza y amenazaron a Hermida con matar a sus padres si confesaba a la policía. Y es por eso que la muerte de su esposa fue plantada como un accidente. Está de más decir que esta declaración es extraña y no tiene ni pies ni cabeza. Si intentamos corroborarla con los videos de seguridad, no tiene ningún sentido ni explica los rastros de ADN en las uñas de Lisbeth. Y lo único que cuadra en todo esto es la verdadera causa de la muerte de Lisbeth, que vendrían a ser golpes con un caño en la cabeza. Esta carta tampoco explica por qué este hombre está hace años por fugo si es inocente. Para los vaquerizo, esto es otra forma de alargar el proceso judicial al involucrar a más personas que deben ahora ser investigadas. En el segundo aniversario de la muerte de su hija, Cathy Muñoz publicó este video en el Twitter de Lisbeth. Buenos días, hermanas y hermanos ecuatorianos y del mundo entero. Soy Cathy Muñoz, la madre de Lisbeth Baquerizo, víctima de femicidio el 21 de diciembre del 2020. Y precisamente hoy, 21 de diciembre del 2022, se cumplen dos años del femicidio. Un femicidio, señores, sin justicia, gracias al sistema judicial prostituir y vendido de Ecuador. A los fiscales, los jueces y secretarios corruptos que en él trabajan. Y que han olvidado, señores, quienes son las verdaderas víctimas, solo por dinero. Es lamentable que tanto los derechos de la mujer no se han tomado en cuenta, solo por corruptos, que anhelan lucrarse del dolor. Por eso hoy, le pido al doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, a la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, al señor presidente de la República, Guillermo Lazo, respuestas, justicia. Ese era el derecho que tenía Lisbeth Baquerizo a la vida. Dio a su madre, reclamado justicia por su femicidio. Reclamo mi derecho como su madre a la justicia. Y ella no ha llegado. Son dos años de impunidad. Dos años de injusticia que han dolido como ustedes no se pueden imaginar. Y sin embargo, señores, seguimos de pie. Los Baquerizo Muñoz, seguimos peleando y vamos a seguir peleando. Lo más reciente que se conoce respecto al caso fue que el 21 de junio de 2023, es decir, de este año, el Tribunal de Guayas sentenció a tres años de prisión a la suegra de Lisbeth y al médico falso Marlon Eras por la investigación de fraude procesal. Y ambos fueron denegados el pedido de suspensión de pena de sus abogados. Además de la condena, ambos deberán pagar una multa de 10 salarios básicos unificados y 5.000 dólares cada uno. A pesar de esta resolución, el crimen de Lisbeth está lejos de resolverse y el principal sospechoso de su asesinato, su propio esposo, sigue prófugo a día de hoy. Según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en el Ecuador, en aquel país ocurre un femicidio cada 44 horas. La mayoría en manos de las parejas o familiares cercanos de las víctimas, quienes luego huyen de la justicia o se quitan la vida. La provincia de Guayas, donde Lisbeth vivía, fue el lugar que registró la mayor cantidad de femicidios de todo el país en el año 2021, con un total de 78 víctimas. Pero bueno, hasta acá llegamos con la información. Este es un caso que no está resuelto a día de hoy, pero esperemos que algún día se pueda hacer justicia. Les recuerdo que este hombre de acá está prófugo. Así que díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Y acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.